Bueno, pues ahora es el primer turno, le toca abrir a Samuel Avilera, que es un técnico de soporte en Gravity Form, que para los que no conozcáis es un plugin que sirve para algo más que formularios de contacto, todo tipo de formularios, pero bueno, para eso ya está Samuel, que es lo apretado. Bueno, pues nada, también os adelanto que yo con el tema de las presentaciones y tal no me llevo muy bien con esto y entonces es posible que me meta la pata y se vaya la pantalla o hago esto. Bueno, pues ya un poco lo que os ha dicho Alejandro, yo trabajo en Roquettini, es una empresa que hace Gravity Form, es un equipo de soporte, pero antes de esto, pues bueno, llevo mucho tiempo en el mundo WordPress, pues desde el 2005, con lo cual, pues bueno, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Bugees, tengo varios bugees publicados en el profesitorio, he hecho muchos trabajos a medida para gente y tal, pero bueno, lo que voy a hablar hoy es el tema Gravity Form, aunque me gustaría que lo vierais como esa persona que lleva estos años en el mundo WordPress y no como que ahora trabaja allí a Token Genius, porque no es una charla, digamos, de empresa, ¿no? No os quiero vender Gravity Forms, lo que os voy a contar, pues bueno, es un poco porque me encuentro que normalmente la gente ha oído mucho hablar de Gravity Forms y dice, ah, sí, lo de los formularios, pero sabe poco más, ¿no? De lo que es Gravity Forms. No sé si es porque es un plugin de pago y la gente no se atreve a dar el paso o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que yo me voy encontrando, ¿no? Entonces hoy voy a explicar muy por encima rápidamente cuatro casos de uso de Gravity Forms, que son, yo creo, de los más usados dentro de nuestros clientes y la verdad es que, bueno, también os digo que yo estoy acostumbrado a charlas más espesas, con más detalle y tal, entonces aquí he tenido como una especie de conflicto, batalla interna, ¿no? Es decir, bueno, en qué cuento, ¿no? Y cómo lo cuento porque 25 minutos me parecía muy, muy poco, ¿no? Entonces, bueno, espero haber acertado. Los puntos fuertes, así rápidamente Gravity Forms, pues son los que veis ahí, ¿no? Una interfaz gráfica para crear los formularios y configurar cualquier cosa que vayáis a configurar, es decir, el 98% de las cosas que podéis hacer, las podéis hacer a golpe de clic, no hace falta que programéis nada, ni que os metáis a saber programación, HTML y tal. Si queréis hacer cosas un poco más especiales, pues sí que os hará falta. Algunas de esas cosas en el soporte, obviamente, las proporcionamos y otras, pues bien sabéis vosotros, lo tenéis que comentar aquí, ¿no? Pero con respecto a otras soluciones para formularios que hay, por ejemplo, pues en algunas tienes que hacerlo todo a mano, ¿no? En este caso es bastante visual. Está el tema de las confirmaciones y notificaciones. Las confirmaciones son lo que mostramos al usuario después de enviar el formulario y las notificaciones, los emails que se envían al usuario, al responsable de la web o a un tercero. Son ilimitadas y configurables, es decir, podemos añadir tantas cuantas copiamos de todas ellas y configurarlas cada una con su propia configuración, contenido, etcétera, ¿no? La lógica condicional para campos y procesos que consiste en que podemos, en base a las selecciones que el usuario hace, mostrar, ocultar campos o hacer que cierta acción se realice o no, como por ejemplo mandar al usuario a Paypal para hacer un pago y cosas así, ¿no? Las fórmulas de cálculo, que son literalmente eso, podemos crear fórmulas para calcular resultados en base a valores que hemos asignado a opciones de los campos. Podemos también hacer esto mismo en campos de producto, que los campos de producto los podemos o no utilizar también para cobrar al cliente un servicio o un producto. Podemos rellenar campos dinámicamente, aquí hay una parte que es muy sencilla, simplemente poniendo una etiqueta en el campo, y otra parte para la gente que ya tiene conocimientos de programación o que va a tener alguien que lo hace por ellos, era que usar un código fuente, por ejemplo, para decirle, oye, mira, tengo aquí la base de datos WordPress, un listado de profesionales que quiero que el usuario pueda elegir entre ellos, y son 120, tenemos que escribir a mano y tal, y luego tener que estar actualizándose a mano si cambia, no, hacemos una función y lo coge la base de datos directamente y lo muestra. Luego tenemos el tema de poder añadir atoms, son plugins para el plugin, complementos que podemos añadir para el registro de usuarios o otro tipo de cosas, los filtros y enganches, esos hoops, una API propia de Gabi Bitfons, para poder extender todas las funcionalidades, si podemos hacerlo o contestamos a alguien, esta traducida es español y tenemos soporte en español, ¿vale? O sea, el tío de soporte español es un gacho de la hostia. Bueno, vamos a ver el primer vídeo, que, bueno, casi os lo cuento porque es súper rápido, son 3 minutos, es un caso de uso, en este caso vendemos entradas con Paypal y también con pago de tarjeta con Stripea, ¿no? Esto es un formulario muy sencillo, muy muy sencillo, pero bueno, lo podríais complicar y demás, lo que quiero mostrar es lo fácil, pues ya te digo, son 3 con 30 el vídeo, lo fácil que es crear un formulario para este cometido, sin ningún tipo de conocimiento avanzado de nada, y, pues ahora os digo, a golpe de aquí, hemos creado el formulario, estoy añadiendo los campos que voy a utilizar, un campo de producto, que es el que tenemos arriba, a ver si ya tenemos esto, este es el campo de producto, le estamos poniendo el precio, la etiqueta, lo marcamos como obligatorio, ese desplegable que lo voy a utilizar para lo que es el selector de la forma de pago, para que el cliente pueda elegir si quiere pagar con Paypal o quiere pagar con tarjeta. Como veis la configuración es totalmente visual, o sea, no hace falta hacer ninguna maravilla, simplemente vamos cambiando. Esto es la lógica condicional, le estoy diciendo que el campo de tarjeta solo lo muestre si la forma de pago se ha elegido como tarjeta, ¿no? Y ahora se configura lo que es el feed, que llamamos el proceso de envío del usuario a Paypal. Como veis, pues también es extremadamente sencillo, son dos ajustes que hay que tocar y la lógica condicional, que la hemos configurado aquí también, para que solo ejecute el envío del usuario a Paypal si ha elegido esa forma de pago, porque si no, no tiene ningún sentido que lo mandemos allí si ha elegido tarjeta y lo vamos a hacer en este caso con este otro feed. Y la confirmación que os decía antes, que es lo que vamos a mostrar al usuario, en este caso le voy a mostrar un texto, pero lo podría redirigir a una página de mi propio sitio web o lo podría mandar a una página externa. En fin, hay varias combinaciones que podemos hacer aquí, ¿no? Pues digo, esta es una versión súper sencilla, minimalista de este formulario, por ejemplo, así tal cual, podría haber valido para leer las entradas de este evento, ¿no? De la WordCamp. De hecho, el formulario propio de la WordCamp era extremadamente sencillo como este, ¿no? Pues básicamente eso, esto es la notificación, ¿no? Aquí me anda pantalla, la tengo aquí. En fin, ya os he dicho que, bueno, presentaciones no... Y en este caso, la notificación, pues que la usamos como un recibo de la compra, ¿no? También podríamos haber añadido un add-on de PDF para, en lugar de mandarle, bueno, o además de mandarle el recibo con un email simplemente, pues, apuntarle un recibo en PDF. Entonces ahora rellenamos el formulario, dos entraditas, quiero pagar con tarjeta, en nuestro campo de tarjeta, le ponemos los datos de la tarjeta. En este ejemplo, pues los datos de la tarjeta están correctos, ¿no? Si no estuvieran correctos, pues habría fallado la validación del envío del formulario y se lo habría indicado al usuario. Aquí, pues ya hemos terminado lo que es este pequeño caso dulce, ¿no? O sea, tal cual, así de simple, 3 minutos 30 que dura el vídeo. Nos ha costado crear el formulario, configurar Paypal, configurar pago con tarjeta, e incluso enviar el formulario, ¿no? O sea, bien. Como veis, es extremadamente sencillo. Esto, pues, es una cosa que nos serviría para infinidad de casos de clientes, por ejemplo, que dicen, mira, yo es que quiero vender tal cosa a mi página web. Bueno, pues, lo primero que piensas es, le voy a instalar un cliente comercio electrónico, ¿no? Para que tenga una tienda y tal y cual. Bueno, a lo mejor nuestro cliente tiene solamente dos o tres productos o servicios y tampoco le vamos a atosigar con, no, mira, es que tienes que meter fotos y tienes que meter tal, y le vamos a montar toda una tienda para simplemente vender entradas para un evento o vender, no, mira, yo es que solamente vendo cajas de naranjas, ¿no? Pues a lo mejor con esto ya le vale. Tenemos clientes que usan para eso. Gente que se dedica al campo y que vende sus productos simplemente con los formularios, ¿no? Al final, si lo pensáis un poco, pues cuando un cliente está en una tienda, el paso final siempre es la tramitación de pedido en el carrito, bueno, en la página de tramitación, y eso es un formulario también. Entonces, si lo hacemos de esta manera, evitamos todo el paso anterior, lo dirigimos directamente a la página donde va a elegir el producto y va a pagar directamente sin que esté dando vueltas por ahí y se nos pierda, ¿no? Bueno, aquí la presentación lo he querido hacer de manera que, como yo siempre, ya os digo, estoy acostumbrado a hacerlas más extensas, pues he puesto enlaces para luego, si queréis consultar más información, pues la tenéis ahí, ¿no? Y aquí en esta ficha, pues prácticamente comento lo que ya hemos hablado de lo que hemos usado. Podríamos haber usado también fórmulas de cálculo, como os decía antes, o por ejemplo, Gravity Pears, es un conjunto de add-ons para Gravity Forms que añaden funcionalidades extras, y por ejemplo, una de ellas es indicada para comercio electrónico, ¿no? Añade cosas bastante interesantes. Vale, el siguiente caso de uso es cómo generar un documento en Google Docs con Gravity Forms. En este caso, bueno, puede ser una cosa muy válida para abogados o como esa chica que tenemos aquí, o gestores, gente con inmobiliarias y demás que tienen documentos legales que están constantemente realizando, donde solamente cambian los datos del cliente y, bueno, quieren automatizar un poco esa tarea, ¿no? Pues con este formulario lo podríamos hacer. Es de nuevo un formulario muy sencillo para hacerlo más rápido, con muy poquitos datos. En este caso vamos a utilizar un par de fragmentos de código muy pequeñitos que están enlazados a la presentación, si los queréis usar. Y uno de ellos es para validar el NIF, para que el cliente cuando mete el NIF nos aseguremos de que es un NIF válido con la letra correspondiente y demás. Eso que está poniendo aquí, la clase CSS, es para que este campo lo trate de esa manera. Ahora le estamos configurando el generador del documento en ZAPID, que es un servicio externo, que es conectado con Gravity Forms de una manera muy sencilla, simplemente copiando ese DACE a la configuración de Gravity Forms. Nuevamente con eso ya hemos conectado Gravity Forms y ZAPID y al pasar de Gravity Forms los datos a ZAPID, ZAPID se encargará de componer el documento de Google Docs, mandarlo a Google para que lo tengamos ahí. Entonces simplemente hemos copiado el DACE que nos ha dado ZAPID, lo ponemos ahí, ya está, se hace toda la configuración que tenemos que hacer para que Gravity Forms se entienda con este servicio. Y así ya estamos terminando la configuración. Como veis ahí es continuar, continuar, continuar. O sea, que es que no tiene más historia este servicio. Tiene hasta mil, mil conectores, mil. O sea, yo, el otro día un compañero puso un tweet de este tema y me quedé un poco sorprendido, no sabía yo que tenía tantos, pero en mil conectores, pues os podéis imaginar que se puede hacer infinidad de cosas. Lo que quiere decir que no solamente contamos con los datos propios de Gravity Forms, sino que a través de nuestro ADOM de ZAPID, ZAPID nos reenvía esos datos a un montón de sitios. Aquí estamos poniendo simplemente los campos que ya ZAPID sabe que Gravity Forms nos va a pasar, lo que estamos poniendo es la plantilla. Es una plantilla de bajar una línea de teléfono. De esta manera, cuando enviemos el formulario, esos datos que nos ha proporcionado el visitante de la web, llegarán a través de ZAPID a Google Docs sin ningún problema y tendremos ya creado el documento que podremos imprimir o editar o lo que sea. También he usado un pequeño fragmento de código para que el teléfono también sea un teléfono válido español. Que no se pueda poner cualquier rato. Ahí ha fallado la variación del NIF, con lo cual nos está obligando a poner algo que sea un NIF. Podría haber hecho otra prueba para poner algo más parecido a un NIF, hay que fallar también, pero por tema de tiempo, con una ya. Ya ha enviado el formulario, habéis visto que ha sido un segundo, y ya tenemos en Google Docs el documento creado, con los datos que proporciona el formulario y demás. O sea, que ya lo tenemos visto. Pues lo mismo, en 3 minutos 28, hemos visto cómo se crea el formulario, cómo se configura la conexión con ZAPID, e incluso cómo enviamos el formulario y sale ya el documento creado. Esta ficha, pues igual que la anterior, os pongo los enlaces a los dos pequeños fragmentos de código que he utilizado. También tenéis un enlace a un tutorial sobre creación de, generación de documentos con Abitifon, bastante más completo que lo que yo he hecho aquí. De hecho, ese artículo está indicado para generar contratos de todo tipo y da varias opciones. Es un caso de uso real de un usuario que explica cómo lo ha hecho él, qué opciones ha aprobado, cuál a él le ha encajado mejor, pero como las muestran todas, podemos elegir la que más nos encaja a nosotros. Y tenéis también unos enlaces a dos de PDF que pueden generar documentos PDF automáticamente con el envío del formulario, sin lugar a hacer un servicio externo, en caso de que lo queráis hacer así directamente, sin el servicio externo. Y este caso de uso que vamos a ver es el registro de usuarios en WooCommerce, en este ejemplo, pero podría utilizarse para integración con muchas otras cosas. Por ejemplo, aparte de este caso de WooCommerce que es bastante utilizado, integración con ACF también es una cosa que los usuarios hacen bastante. aquí ya he ido directamente al formulario creado, simplemente os enseño que además de la validación del inicio, en este caso he puesto otra clase CSS que sirve para posicionar este campo y los dos siguientes, los tres en una línea, simplemente por meter la clase CSS, ya Gravity Forms sabe cómo distribuir esos campos dentro del formulario. Y también hemos utilizado un pequeño fragmento de código para añadir el formato de dirección España, bueno, más que el formato de dirección España, lo que hemos hecho ha sido decirle a Gravity Forms que no muestre el campo país, porque nuestra tienda es española y no vendemos fuera, solamente tal, a España, entonces no queremos que el usuario tenga que elegir país también desde una lista, ¿para qué? Si solamente vende a España, ¿no? Y además en ese mismo pequeño fragmento de código le decimos que grabe la dirección en el formato que WooCommerce la quiere para que la pueda reconocer. Aquí estamos configurando los campos de registro de usuario, simplemente he utilizado los obligatorios, el email, también el email para el nombre de usuario, el rol, para elegir el rol de cliente de WooCommerce y esta última parte de la metainformación es donde estamos asignando campos del formulario de Gravity Forms a los metacase de WooCommerce donde se almacenan los datos. El nombre y la dirección, el código postal, todos estos datos y el link, que aunque WooCommerce no lo trae de serie, lo podríamos tener también disponible como en este caso lo he puesto. Además, activaremos la moderación de registro de usuario. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una tienda VIP que solamente tenemos que usuarios registrados y aprobados por nosotros sean capaces de comprar en ella donde está restringida, hay que hacer sesión antes de comprar, pues lo haríamos así, ¿no? Decimos que solo el usuario cuando lo hagan a nosotros. Y esta notificación que estamos configurando es un email que se mandará solo cuando hayamos aprobado el usuario. No después de enviar el formulario, sino solo cuando hayamos aprobado al usuario la lista de usuarios pendientes. La confirmación igualmente, pues, la he puesto en modo texto, sin más. Y el formulario lo tenemos aquí pre-rellenado. Como veis, no hace falta elegir el país, solamente la provincia. Ya está enviado el formulario. El usuario está ahora mismo en nuestra lista de usuarios pendientes por aprobar. Ahí tenemos la lista de usuarios pendientes. Simplemente por un clic lo aprobamos y en ese momento automáticamente el equipo nos está mandando el email que hemos configurado antes al usuario para que sepa que ya está activado, que pueda acceder, etc. Y aquí comprobamos que los campos que hemos asignado del formulario a los equivalentes de WooCommerce se hayan rellenado. El único que no hemos rellenado ha sido empresa, con lo cual está vacío. Pero el resto de campos, como podéis ver ahí, pues se han guardado los datos que habíamos seleccionado en el formulario. Con lo cual, pues ya tenemos listo nuestro formulario de registro de usuarios en Wordpress. Este registro, si queremos, finalmente también podemos enlazarlo, por ejemplo, con una cuenta de MailChimp. Es decir, oye, mira, es que además de cuando se registra, uno de los motivos por los que quiero que se registre, es que lo añado yo en la lista de MailChimp para mandarle boletines o lo que sea. Bueno, pues podríamos haber añadido una casilla al formulario para dejar que el usuario decida o no si quiere que la añadamos al boletín. Y en caso de que la hubiera marcado, si hubiéramos configurado la lógica condicional en el feed de MailChimp, pues a la vez que estamos registrando el usuario, estaríamos enviando a nuestra lista de MailChimp a este usuario. Es decir, aunque aquí en este caso estamos viendo simplemente como integramos un único add-on en el formulario, podemos añadir varios. También podríamos haber dicho, no, mira, es que en mis sitios están VIP que además de que te tienes que registrar antes, tienes que pagar para registrarte. Pues lo mismo, le podríamos haber añadido un feed de pago al formulario con el de MailChimp, con este que hemos hecho. En fin, como todo ocurre en fracciones de segundo, podríamos hacerlo sin ningún problema. Y aquí pues lo mismo, tenéis los enlaces de lo que es el código que he utilizado. Ahora al final os pasaré el enlace a presentación, así que no tendréis ningún problema. El resto de cosas, menos ese tema de la dirección y el NIF que ya habíamos visto antes, pues es simplemente haciéndolo con el ratón. Además de registrar usuarios, podemos actualizar información del usuario que ya está registrada. Podemos tener otro formulario, una página de nuestra web, para que el usuario pueda ver los datos que tenemos guardados. El formulario se rellenaría con la información que hay en el perfil del usuario. Y podría modificarla y enviar el formulario y ya se autorizaría en su perfil. Y además de lo que es WordPress, también se puede integrar con WordPress, como veis aquí. Este último caso de uso, no os voy a enseñar cómo es el formulario y demás, porque no tengo ese acceso, aunque lo podía haber tenido, porque me lo ofrecieron. Pero bueno, no me pareció correcto. Es el Ayuntamiento de Rivas va aquí a Madrid, que, dirigido por Jesús García, que es un corojo de la Bitfons, pues utiliza este formulario para escribir esa... o sea, este plan de formularios, para escribir esa cursos y para realizar a impuestas. Escribir esa cursos sería un poco el caso que me ha visto antes. Si entráis en la web del Ayuntamiento de Rivas, pues seguramente encontráis por ahí las páginas para poder escribiros en un formulario para un curso. Simplemente los datos, el pago, como hemos visto antes. Y realizar impuestas, que son las capturas de pantalla que tenemos aquí abajo. En la primera vemos que valida el DNI y una fecha de nacimiento si no son correctas. Si la validación, la consulta, no devuelve datos válidos, pues directamente no lo deja rellenar nada más. Esto lo hacen ellos con un poco de código. Y luego, el propio formulario, cuando ya los datos son válidos, te muestra una especie de marcador donde puedes meter a los que quieres votar. En este caso, creo que eran personajes públicos para el nombre de una calle o así. Más abajo del formulario tenías las fotos de los personajes por nombres y cuando dadas, se añadían aquí a esta fecha que tenemos. Además, el envío de ese formulario a través de una API que ellos han creado se contrasta con el padrón de este ayuntamiento, con lo cual, si fallas la validación, tampoco va a poder enviar el formulario. Y ellos utilizan, para hacer esta gráfica, también, el propio desarrollo del código integrado con la Bitifons para coger desde la API y la Bitifons los datos que se han enviado y pintar la gráfica esta de barras que veis aquí. Ellos lo han hecho así, de esta manera, pero bueno, siempre, como en casi todo, hay muchas formas de hacer las cosas y en este caso, pues, para gráficos también tenéis aquí un par de addons que os he puesto que os sirven para generar este tipo de gráficos. Aquí también os he puesto unas indicaciones de otros addons que podéis acceder. Tenemos un montón disponibles, hay 38 hechos por nosotros mismos y luego os he puesto un poco los más usados por clientes nuestros de desarrolladores externos, que tenéis los enlaces para verlos, tenéis enlaces también al tema del API, los filtros y demás y creo que lo he hecho hasta que hemos llegado. El enlace de la presentación es este que veis aquí arriba, ¿vale? Más abajo tenéis humildad a un descuento del 15% por si os he animado a comprar esto y demás, que no es mi intención, o sea, me quedo satisfecho con que os haya parecido interesante y aparte de este tema ya nos termino. Hasta la una y media de hoy, siguiendo las indicaciones que tenéis ahí, vamos a sortear tres licencias élite, las licencias élite dan acceso a todos los addons de Gravity Forms, con lo cual tenéis la licencia con acceso a todos los addons y con soporte a sitios robil limitados durante el año. ¿Vale? Después del año decidís si queréis seguir o no sería cosa vuestra, pero tenéis un año para probar absolutamente todo. Solo hay que seguir para hacerse en pantalla para tuitear un poco, pues, donde dices oye, pues yo lo querría esto porque tengo una cinta de tal, no sé qué, o yo lo querría porque mis clientes me piden siempre tal, no sé qué, y ponéis lo que os apetezca poner, podéis poner un tuit, varios o lo que sea, y hasta la una de treinta todos los tuites que se hagan, pues, haremos el sorteo entre esos tuites de la semana. Y ya me he pasado veinticuatro minutos según mis cálculos, espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!